Y se viene de nuevo y no se ocurre, pero por sabor, por sombra Ven, ven, ven a mi plato, pita, ven, que te quiero demostrar, ven, cuando yo te quiero Ven, ven, ven a mi plato, pita, ven, dame una oportunidad, ya verás que soy sincero No te quedo lleno y sin obligación, solo un minuto te robaré mi amor, regresa por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso, ¿qué tal si me das un beso? Es tan solo un beso, te pido yo, ¿qué tal si me das un beso? Un beso, un beso, ¿qué tal si me das un beso? Después me dices si, si o no Escubre y se baila, ay amor, a la familia ya que se desvela el saludo Ven, 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 tira topita, ven, que te quiero demostrar, ven, cuando yo te quiero Ven, 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 tira topita, ven, dame una oportunidad, ya verás que soy sincero No tengas miedo y sin obligación, solo un minuto te robaré mi amor, regresa por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso, ¿qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo, ¿qué tal si me das un beso? Un beso, un beso, ¿qué tal si me das un beso? Después me dices si, si o no Y esto se va pero tiene mucho sabor y es el más buen No hay otro compadre, ¿claro? ¡Ahí se las me vamos con arbolso!